Gracias, señor presidente. Señor Moreno, de verdad, es que resulta, no sé si vergonzoso, irónico, surrealista escucharle la intervención y hablar del prestigio del buen nombre de RTVE, cuando son ustedes y su gestión y sus personas de confianza puestas a dedo desde la época de Aznar, ni siquiera desde estas últimas legislaturas las que se han encargado de intentar destruir el buen nombre y el ejercicio profesional de los trabajadores y de las trabajadoras de la casa, que gracias a ellos se ha mantenido todavía un poco de dignidad, bastante diría yo, dentro de la casa. Es surrealista que diga esto, cuando se lo digo en todas las ocasiones del mundo y más se lo diré, cuando tienen ustedes 500 informes de manipulación y manas pláticas puestos encima de la mesa, cuando tienen a altos cargos de su gestión en RTVE de esta última legislatura, imputados por casos de corrupción o supuesta implicación en casos de corrupción, cuando tienen venta de patrimonio fraudulenta, cuando no hay transparencia de las cuentas, cuando no se ha abierto ningún concurso público para que entren nuevos trabajadores, cuando han violado los derechos laborales de los trabajadores, cuando han sido denunciados y señalados por el Parlamento de Europa por ser una de las peores radiotelevisiones públicas de Europa, muy a la desgracia del derecho a la información de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país. Es que resulta surrealista y que hable, además, de respeto a las cámaras, es que ya eso ni le cuento. Vamos a ver, hace nueve meses, más de nueve meses que se aprobó esta reforma de la ley que presentó el Partido Socialista, cuando nosotros presentamos esa enmienda para el concurso público, que ahora ustedes defienden con tanta euforia. Y desde entonces constituimos una mesa de trabajo que fue absolutamente un fraude porque ustedes la bloquearon semana tras semana tras semana tras semana tras semana, incluso con la excusa de que había navidades de por medio que nos íbamos de vacaciones. El caso era no hacerla, para mantener esta dirección, la actual, la que sigue, la que se acaba de acabar, la vuestra, hasta el final de los días, por lo menos hasta las elecciones autonómicas o municipales. ¿De qué me está hablando? Es que no entendemos absolutamente nada. Cuando ha estado usted bloqueando todo, no quería concurso público, no lo quería, no lo quería, hay los locos de Unidos Podemos, los populistas, y ahora se están agarrando como un clavo ardiendo a ese concurso público. Ahora sí, ahora intentaron poner ustedes vuestras bases para que el comité de expertos tuviese mayoría del Partido Popular. Esa pluralidad y esa independencia de la que ustedes están hablando ahora y de la que hacen gala. Y encima, si recordamos el proceso, estoy de acuerdo con el representante del PNV. Hace dos semanas que hemos votado a los consejeros para esa dirección transitoria. Ustedes presentaron una lista con sus candidatos y sus candidatas correspondientes. Y ahí, qué casualidad, ahí no quería que comparecieran en ninguna comisión de nombramientos para demostrar su idoneidad. Lo quieren hacer ahora, ¿verdad? Señor Moreno, no tiene ningún sentido lo que están proponiendo. Esto es el modus operandi que habéis seguido durante todos estos meses. Retrasar, 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 agotar absolutamente cualquier vía parlamentaria que exista para manteneros en el chiringuito. Si es que no hay más que esto, no hay nada más que esto. Y ciudadanos, ¿qué decir de ciudadanos? O sea, es que no tiene sentido ninguno cuando ustedes fueron los que al final decidieron irse con el Partido Popular. A mí me parece muy bien la ausencia del Pleno. Cada uno hace activismo político como quiere. Eso vaya por delante. Pero, desde luego, cuando ustedes votaron en contra del concurso público que habíamos firmado absolutamente todos, menos el señor Moreno, pues tenemos un problema de incoherencia también, ¿verdad, señor Girauta? Dicho esto, ustedes saben perfectamente que la posición de nuestro grupo parlamentario es la defensa aférrima del concurso público. Porque, de otras cosas, es lo único que va a garantizar que sea un proceso transparente, justo, limpio. Y lo digo siempre, no con las bases que ustedes querían para tener mayoría y controlar el concurso público, sino uno que sea plural y representativo de todos los grupos que estamos aquí en este momento. Dicho eso, estamos votando una dirección transitoria. Estamos votando una persona que, si ustedes tienen la desfachatez de cuestionar su trayectoria, es que o viven en otro mundo, no sé, compárenla con José Antonio Sánchez, el que se ha cargado Telemadrid y pusieron ustedes. Compárenlo con el diputado del Partido Popular que puso Aznar a dedo. Diputado, ¿eh? Diputado. Ni siquiera trabajaba en un medio de comunicación. Si ustedes van a cuestionar la trayectoria, que poco sospechosa es Rosa María Mateo de Sordunidos Podemos, pero hay cosas que no se pueden cuestionar. Están intentando retrasar. No me voy a entretener más porque es que no merece la pena. No merece la pena. Acabemos ya con esto. Ya hay un concurso público en marcha. Ya hay candidatos y candidatas presentándose. Algunos parecen incluso afines al Partido Popular. Algunos habrá que sean afines al PSOE. Algunos habrá que sean afines a Ciudadanos. Otros que sean afines a Unidos Podemos o a cualquier otro grupo parlamentario. Ya hay un concurso abierto. Ya se están recibiendo las candidaturas. Dejen ustedes de poner piedras en el camino. Faciliten estos tres meses con una persona que no puede cuestionar su trayectoria para que, por lo menos, le ponga fácil el asunto a la nueva dirección que llegue. Nada más no se aprovechen más del asunto porque, de verdad, si hay aquí una situación vergonzosa es la del Partido Popular poniendo traba tras traba tras traba durante tantísimo tiempo. Hablan ustedes de lo que nos ha costado de dinero público todo este proceso. No haber bloqueado el concurso público. Muchas gracias.